Yo los vi llegar en el auto negro ¿Por qué no salen a conversar conmigo? ¿Por qué no vienen a conversar conmigo? ¡Ah! ¿Por qué no vienen a conversar conmigo? ¿Puede ir a balear las canas? Cuando los curitas los recogían Cuando los recogían del hogar Para la involucración de la palabra de Dios Decía el sermón del Jesucito de la Biblia Cuando los curitas los acogían Cuando yo le tenía que servir de la calle ahí Y teníamos que servirle el chalil Y eran hartos los curitas que se tocaban los genitales De haber sido como tres los curitas que se tocaban los genitales De ahí se procedía la masturbación Automasturbación Que ellos mismos se hacían con la parte del prepucio Claramente se veía cuando el prepucio se iba para atrás, para adelante Hasta que llegaba la eyaculación Después lo hacían la voz de la ciudad Yo sabía, yo sabía, sabía Silva te dije Te dije que esta mierda iba a pasar Y la acabe en la cara ¿Qué hago en esta casa, puta? ¿Qué hago en esta mierda de casa? ¡Yo sabía que esto iba a pasar! Te lo dije, Silva, cien veces Tú, oye Tú ¿Es uno de tus niñitos? ¿Es uno de tus niñitos de generado? Y después me hacía... ¡Ándale a hablar con él! ...y me decía... Eso no es oral, guacho, culiao. Esto es testural. Y me metía el pene en la boca. Y era un pene grande así. Y como yo era niño, a mí a veces la abertura a la boquita me dolía. Porque la abertura, como yo era niño, no me daba para ampliar todo el tamaño del pene alcurita. Pero igual me acababa. Y me obligaba a mí, a veces me daban gómitos con la parte del semen. A mí me daban gómitos con la parte del semen. Porque el pene después me daba la pastilla de flores. Oiga, oiga. Oiga, señor. Y así el semen no se siente tan escuadido. Tan extraño, tan celado. Se sentían terribles. Señor, por favor, por favor, por favor, señor. Mire, usted todo lo que ve alrededor. Ya, Padre Matías. Sabia. Y dale un buen susto a ese tipo. Antes que se entere todo del pueblo del escándalo este que está haciendo. No lo conozco, ¿qué? Si lo conoce, acérquese a la ventana, acérquese a la ventana, mírenlo, mírenlo. No lo reconoce, pero él lo reconoce a usted. Ya, arregle este asunto. Padre Matías, hágame caso. Asútenlo, ¿me oye? Es un degenerado. Salga, hombre. No lo conozco. Salga, hombre. No se hagan el hueón. No se hagan el hueón. Porque usted tuvo con el fiado del Señor. Estoy tocado por el Señor. Estoy tocado por el Señor. Así me despida.